El camioncito ha sido un éxito y en serio que estamos bien agradecidos con todos ustedes y tenemos esto para ustedes, chequen la nota. Sigue la gran fiesta en el camioncito de hoy. Grandes premios invitados ponen el sabor a las mañanas de nuestro público. Que día con día se da cita para vivir la experiencia. Dominadas, cortes de cabello, peinados, música, baile, diversión, los toc-toc y hasta la hipnosis le ponen la adrenalina a las jornadas del camioncito de hoy. Y aunque el futbolito nadie se lo ganó, sigue en juego, así que no duden en participar. ¡Erica! 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 ¡A mis palabras! ¡Enorme! Busca el camioncito de hoy y a ganar, porque hoy lo haces tú. En serio que muchas, muchas gracias a todos los aquí presentes el día de hoy y a los que han ido al camioncito, ¿no? Amigos, darle las gracias a la gente y que lleguen ahí con nosotros, invitar a toda la gente, que donde estemos, ahí lleguen la gente. ¡Venganse para acá! ¡Que sea una buena banda! Y pues todos los artistas invitados, Mafer, el príncipe de los sueños, Israel. ¡Eres un príncipe caliente! ¡Muchas gracias a toda la banda! ¡Exactamente! ¡Eres una hermosa! ¡Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una! ¡Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura! ¡No quiero que me bailes como solo tú sabes!